Un psiquiatra acostumbrado a todo Hoy tiene la consulta, llegue a ver Menos a que su mujer le haya dejado Hace tres ciencias era tu marido, ahora que soy una mierda soy Una mujer acostumbrada a todo Que basta que le digas a un hombre que no para que se empiece a tomar interés Menos a enamorarse Te he dejado que me besaras porque yo también tenía ganas Pero a mí nadie me besa por pena, eh El cielo abierto en 8 Madrid